El curso tiene por objeto, digamos, brindar herramientas específicas a los miembros de la comunidad universitaria con la, digamos, finalidad de hacer realidad el derecho que le asiste a las personas con discapacidad, en este caso con discapacidad auditiva, de acceder a los espacios institucionales universitarios, ya sea desde el punto de vista académico como cultural. Desde esa perspectiva nos parece una herramienta clave para la comunicación de que nuestros compañeros no docentes, bueno, en realidad el conjunto de la comunidad, pero en este caso los compañeros no docentes, puedan tener herramientas para la comunicación, ¿no? Y poder brindar información a quienes así lo requieran de la comunidad respecto de las diferentes actividades. Entonces nosotros tratamos de superar esas paredes para darle la posibilidad al mayor número de personas que quieran acceder a la universidad. Por supuesto que todo esto es importante, nos vemos superados por la cantidad de no docentes que se inscribieron, los que no pudieron hacerlo, así que seguramente tendremos que repetirlo en un futuro cercano, porque creo que todas las dependencias de la universidad deberían tener personas que hagan este tipo de curso para una comunicación fluida con la comunidad sorda, accedan a cualquier de las dependencias de la universidad, no solamente a las aulas, sino a cualquiera de las otras dependencias que tiene la universidad. Zulema, ya es la segunda vez que ella es una instructora sorda, una profesora sorda de Americana, y junto a Americana y Comunidad venimos hace muchos años trabajando con el PRODI. Hemos hecho, no sé cuántos años, pero muchas acciones conjuntamente de capacitación, de accesibilidad, de sensibilización a toda la comunidad educativa en las distintas facultades. Bueno, yo estoy muy contenta, muy sorprendida, me doy cuenta de la importancia de la lengua de señas acá en la universidad para la accesibilidad de todas las personas, que las personas que trabajan acá puedan aprender, me parece sumamente importante. Siento como una necesidad de que hay muchos compañeros, amigos, nos cuentan que van por primera vez y no hay comunicación, digamos, en las facultades, muchos jóvenes sordos que a veces quieren estudiar, entonces me parece fundamental que los empleados, que el personal de la universidad pueda tener esta capacitación. Tanta afluencia de público, de gente interesada en este curso. Quiero felicitar al Ingero Vitul, al PRODI, al señor de Darío Mamaní, por esta iniciativa en la que vienen trabajando hace mucho tiempo. Para la universidad es muy importante, como universidad pública, en su conexión con la sociedad, la necesidad de la inclusión. Este curso forma parte de la idea general que tenemos de la universidad, del proyecto que tenemos de la universidad relacionado con la inclusión y la igualdad de oportunidades. ¡Gracias! ¡Gracias!